Señores, nosotros desde la semana más larga y desoyendo totalmente los consejos de nuestro presidente y de nuestro gobierno de abaratar, hemos tirado, perdón por hablar tan malamente, vemos tirado la caza, vemos tirado, eh, la cosa como son, eh, vemos tirado la caza por la ventana, que como refrán está muy bien y ya le tenemos hecho el cuerpo, pero te para pensarlo y semánticamente, ah, zupina, gilipollez, eh, vemos tirado la caza por la ventana, nos hemos ido a los premios de la música, grandes triunfadores Poveda y Fito y allí hemos mandado a nuestra Irene Gara, que nos trae hoy unas cuantas de caritas y un reportaje con gente muy musical. Esta noche hemos venido a los premios de la música 2010 y aquí hace bastante frío, será porque estamos en el Teatro Hagen-Dazs, seguro que más de uno cuando le den el premio se queda helado. Ese premio de dónde ha salido, a ver. ¿Esto qué es? Es chunguito, eh, yo creo que sí, que es un poco de los chinos, pero bueno, oye, chicos, ¿qué habéis hecho para que os den un premio a la mejor gira? ¿Qué hay que hacer? Bueno, no lo hemos hecho a nosotros solos, ha sido el público también, más de 60 personas trabajando, unos padres que nos aguantan. O sea, cantar delante de tus padres es peor. Son los mejores porque te dicen la verdad siempre. Me da como más miedo, ¿no? Como más respeto, porque son los que siempre te han regañado de pequeño. A mí no me han regañado mucho. ¿Tienes una pinta de trasto? Que vamos, vamos, Alaska, felicidades por este mejor álbum pop. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cuándo haces pop ya no hay stop? Pues el pop, no solamente como estilo musical, sino también como concepto en el sentido Andy Warhol, es de los, digamos, momentos más desprejuiciados que pueden ocurrirte en la vida. ¿Cómo se te acuerdas de hacer una canción como Moving, que es de la cosa laboral, por favor? Bueno, yo creo que hay diferentes significados, ¿no? Y se escribe diferente, ¿no? La palabra bruta. ¿De dónde eres tú con esta faldita flamenca? Viene desde donde vengo yo, ¿no? De Canal Zú. Sí, pero yo no soy de Andalucía, soy de Bilbao, pero bueno, que me gustan las faldas rocieras. ¿Ante qué cosas tienes que contar hasta 10 para no cabrearte? Bueno, para no cabrearme ante pocas, porque me cabrean pocas cosas, pero en otra, en otra, no es verdad. Oye, eh, se me ha olvidado que tenía que preguntarte, ¿por qué no me preguntas tú a mí algo? Que se ha dejado de llover por ahí, por el sur. Pero bueno, también me gusta, me gusta también el gazpacho y soy de Bilbao, o sea, que no tiene nada que ver con la otra. ¿Tú vienes mucho por Madrid? Es que vivo, tengo, mi casa está en la Plaza Mayor, al lado de... Entonces ya me callo y no la cago más contigo. Oiga, usted que ha estado todo el rato por aquí, ¿esto de quién es? Se la han dejado por algún sitio. Pues no me suena, no sé de quién es, ¿de quién puede ser esto? Me lo voy a llevar, ¿vale? Bueno, si pregunta alguien, yo sé que lo tiene usted, ¿no? No, usted no diga que lo tengo yo. Baby, 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 baby.